Te vas a quedar con las ganas de verme sufriendo por tu desamor Te voy a dejar en el filo del sabor amargo de la frustración No voy a darte el gusto de verme llorando por ti, no, no, no Que me dolió, me dolió, me dolió tu traición Pero voy a dar vuelta a la vida desde hoy Que me dolió, me dolió, me dolió, me dolió Y a partir de ahora ya sé lo que soy Un soltero sabroso que goza la vida sin pena ni estrés Estoy listo pa' todo, llamen mis amigos que ahora es cuando es Un rumbero que sabe cómo es que se baila en un solo pie Vamos a echar un pie en el cacho, un bambeje pa'lante Analizando bien, pensando bien, ahora estoy mejor Ya no siento dolor, lo que quiero es rumba, mujeres y ron Ae, salsa, bolero y son Ae, prendan el fogón Ae, sin preocupación Un soltero sabroso que goza la vida sin pena ni estrés Estoy listo pa' todo, llamen mis amigos que ahora es cuando es Un rumbero que sabe cómo es que se baila en un solo pie Vamos a echar un pie en el cacho, un bambeje pa'lante Analizando bien, pensando bien, ahora estoy mejor Ya no siento dolor, lo que quiero es rumba, mujeres y ron Ae, salsa, bolero y son Ae, prendan el fogón Ae, sin preocupación Toda la que quiera que venga 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 Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que es pa' uno, bienvenido sea Y la que no, que se haga Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que es pa' uno, bienvenido sea Y la que no, que se haga Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que es pa' uno, bienvenido sea Y la que no, que se haga Y la que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Y la que no sirve, pa' afuera, pa' afuera